La caravana migrante sigue su camino y la pra al cubo sima está hacia al cubo en esera Ciudad de México, tras una larga marcha por la carretera Má Derecho de Autórsico-Puebla. De hecho, la Má más menos sana y tarde de este 9 de diciembre los y las migrantes fueron notada por la movilización al cubo en que hubo en esta carretera que conecta a Ciudad de Má Derecho de Autórsico con el Estado de México y Puebla. La caravana migrante avanza por la Má Derecho de Autórsico-Puebla si bien la marcha ha sido a con acento circunflejo en este punto del pasa desde hace un par de días, este 9 de diciembre la caravana cobra al cubo notoriedad por ocupar al menos dos carriles de la Má Derecho de Autórsico-Puebla rumbo a Ciudad de México. Una de las cosas que llama al cubo la atención al cubo N, por ejemplo, de reforma fue que la gente de la Guardia Nacional no dio chance de que los y las migrantes consiguieran un raid en los camiones y traileres a con acento circunflejo segan argumentaron los oficiales por cuestia al cubo N de seguridad. Esto provoca al cubo la protesta de los migrantes que respondieron con un bloqueo en la carretera, mientras que al mismo tiempo, grupos de peregrinos igual avanzaban hacia la basalica de Guadalupe, explica al cubo Foro TV. En San Marta en Texmelucan, Puebla, hubo varios desmayos, segan contaron los ni amas menosos, las ni amas menosas y algunas mujeres de esta caravana que, en su desesperacia al cubo N, pidieron a la Guardia Nacional que les tirara paro y dejara que subieran a los camiones. Y, ¿a el Instituto Nacional de Migracia al cubo N? Segan esto llega al cubo a una de las casetas para dialogar con la caravana y ya no ha compartido cua derecho de autor seguida o sus protocolos. Lo que sa es que hasta el momento no se han registrado enfrentamientos fuertes o personas heridas. Aunque ya del lado de los automovilistas, antes de las 4 de la tarde algunos se guahan reportando que la maderecho de autor Chico Puebla a con acento circunflejo direxia al cubo NCDMXA estaba siendo usada por los y las migrantes, haciendo una fila como de 8 kila al cubo metros. A Ciudad de México la caravana migrante a con acento circunflejo integrada por gente de Centroama Derecho de Autor Rica y del Caribe Asalia al cubo de Tiapas y en su camino el INM ha intentado disolverla mediante las promesas de visas humanitarias, pero no ha logrado su objetivo. El plan de esta caravana es llegar este 9 de diciembre a Ciudad de México.